Estamos en territorio mexica, en la feria, lo que llaman la feria de las culturas, pueblos y barrios de la ciudad de México. Y no es verdad, porque es la feria de las culturas oaxaqueñas. Pero, ¿qué creen? Canoc se hizo un espacio, se arrimó un espacio y tuvo la suerte de estar en esta feria de culturas oaxaqueñas en la Ciudad de México. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal a todos? Invítanos a que te vengan a visitar. Claro, vengan a visitarnos aquí a la feria de las culturas indígenas en la Ciudad de México. Estamos en la explanada del Zócalo. Y bueno, pues retomemos actividades después de lo del Maratón de la Ciudad de México. Estamos a partir de hoy, 28 de agosto, hasta el día primero de septiembre. Muy bien, oye, ¿van a estar qué días más? Vamos a estar a partir del 28, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Muéstranos una de tus creaciones. Sí, bueno, mirámos. Yo trabajo con la interpretación del conocimiento mesoamérica. Muy bien. Como ya saben, todo mi producto es bordado artesanal. Sí. Trabajo el bordado en bastidor. Y bueno, los diseños que traigo este año son nuevos. Están inspirados en los 20 días, en los 20 tonales de la Cuenta del Tiempo Mexica. Y se hace también la interpretación de su tonal Poguali. Este, por ejemplo, es Malinali, que en agua significa hierba. Muy bien. Tengo Tegpal, tengo Atli, Coscacuautli, Akan, Cipatli. De hecho, tengo todos los tonales. Y bueno, pues como les comentaba, se hace también la interpretación del tonal Poguali. Este año me fusioné con una médico tradicional. Se llama Marijen. Bueno, todos le decimos Marijen. Y ella es la que hace la interpretación del tonal Poguali. Esto con la finalidad de que ustedes también conozcan su signo mexica. Su signo año, su signo día y su precena mexica. Y bueno, en Sinergia trabajamos en conjunto. Y le damos como todavía un valor agregado al producto que ustedes llevan en Cano. Ya que de esta manera ustedes conocen cuál es su signo mexica. Y también se llevan una prenda personalizada con su energía mexica. Uno se ve el portador de su propia energía. Exactamente. Con toda certeza porque corresponde a nuestro hemisferio. Lo que para los demás, la astrología. Para nosotros, el tonal. El tonalama. Qué bien. Oye, y después de este evento, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Facebook. Me encuentran como Cano. Me encuentran en Instagram. Y como Can Noc. Can Noc. Can Noc. En Facebook. Can Noc. Maravilloso. Y para pedidos y ventas, ¿hay algún teléfono? Sí. Mira, me pueden encontrar en WhatsApp en el 5565128856. Me pueden hacer también pedidos por ahí. Facebook como Cano. Instagram también me pueden encontrar como Cano. Y bueno, pues también pueden, no sé, hacer algo más personalizado con sus tres tonales en una prenda. No sé, algo que se les ocurre de acuerdo al conocimiento mesoamericano. Maravilloso. Me encanta encontrarte porque siempre tienes novedades y una sonrisa que ilumina el corazón de todos los mexicas. Enhorabuena, Lili. Gracias. Y te vamos a seguir buscando. Ya sabes que cuentas con nosotros. Sí, muchas gracias. Desde el corazón de la Ciudad de México y el corazón del colibrí. Sí, maravilloso. Oscar Ramos para Misionarios de Anáhuac. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.